Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de este producto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estoy hablando de él en un vídeo? Quedaros que seguro que os va a interesar. Bueno, pues hoy os quería hablar de este producto que es un polvo mineral Sunbrush de Eastdale. Es como si fuera una crema solar pero en polvo. Se presenta en esta cajita y dentro de ella aparece este polvo mineral. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué os estoy hablando de él? Pues es un nuevo producto que ha salido al mercado de Eastdale. Esto no penséis que es ninguna colaboración, ni me lo ha mandado la marca, ni nadie me ha pedido que haga este vídeo. Este vídeo lo he hecho porque he descubierto este producto que me ha encantado, me ha parecido que es un producto excelente y creo que os va a poder venir genial. ¿Qué ventajas tiene? Pues las ventajas que tiene es que se puede aplicar encima del maquillaje. Imagínate que llevas todo el día, que te has dado pues tu base con protección solar, etc. Llevas todo el día y llega el mediodía y claro, te tendrías que volver a reaplicar crema para estar protegida lo que queda de día. Pero obviamente si vas maquillada, pues lo último que te apetece es volverte a echar un manchurrion de crema encima. Entonces esto está genial. ¿Por qué? Porque simplemente son unos polvos que nos aplicamos por todo el rostro y nos van a proporcionar protección 50. Son resistentes al agua y son minerales. Nos van a proteger contra los filtros UVA y UVB. Bueno, si os fijáis viene así y me parece súper cómodo para poder echarlo en el bolso. O sea, lo metes en el bolso y en cualquier momento, que estés en la ciudad o que en la playa, en cualquier sitio, con un pequeño toque lo abres, haces así y ya te puedes aplicar por todo el rostro. Me parece bastante práctico. ¿La cantidad de producto que viene? Bueno, pues la cantidad de producto que viene son 4 miligramos. Tampoco es que sea mucho, ya que por ejemplo estos polvos de Make Up For Ever, que son unos polvos compactos, tienen 6,2 gramos. Y por ejemplo estos otros de Too Faced, los Chocolate Bath, tienen 10 gramos. O sea, que estamos hablando de que el producto tiene 4, que no es tampoco muchísimo producto. Su precio ronda en torno a los 23 hasta 30 euros, depende de donde lo compréis. Y ya os digo, creo que este producto se merecía un vídeo simplemente porque me parece un descubrimiento para el verano, para estar protegidas y ya no tenemos la excusa de decir no, es que llevo maquillaje, no me voy a proteger la piel... Nada, creo que ya no hay excusas con productos como estos para tener la piel siempre protegida. Porque yo sí que ahí conocía que había bases de maquillaje que tenían protección 50. Pero sí, una base de maquillaje, si tú ya te has dado tu colorete, si te has dado todo en la cara, coger y darte otra vez base de maquillaje para estar protegida, pues no. O sea, son cosas que te puedes dar antes, pero para que te dure la protección solar, la verdad que este producto a mí me parece un producto de 10, genial. Aparte que esta marca Isdil es una marca de farmacia de toda la vida, que yo he utilizado protectores solares y me ha ido genial, o sea, que me da mucha confianza. Para aplicarlo simplemente hay que hacer movimientos circulares por toda la cara. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de darnos en el cuello y en el escote, ya que es una zona que también está siempre expuesta al sol y hay veces que se nos olvida. Y es una piel que también hay que proteger porque pueden salirnos manchas. Entonces, nada, nos daríamos así. Si os fijáis, la brocha ya se ha manchado un poquito porque el producto sale por en medio. ¿Veis? No sé si se aprecia en la cámara, pero se ven como los polvos salen. Y ya tenemos la piel protegida. Subimos el chingolito y cerramos. Y lo podemos echar al bolso. Simplemente tenemos que acordarnos de echárnoslo antes de media hora antes de tomar el sol o de ir a la calle. Que bueno, esto sabéis que es lo que hay que hacer, pero hay veces que no nos da para tanto y si esto te lo das antes de salir. Y decir, bueno, mejor dártelo antes de salir que no dártelo. Y luego tenemos que repetir las aplicaciones a lo largo del día. Y ya os digo, para mí es un producto genial, va muy bien. Os voy a dejar la información en la cajita de información de donde lo he adquirido yo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, suscribiros. No os olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales. Y darle a like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.